Bienvenidos un día más a Larcon de los TCG. Hoy hemos sacado Dragon Ball Super TCG Card Game Critical Blow. ¿Por qué esta cajita? Pues porque ya sabéis que sacamos todas las cajas que podamos de Dragon Ball porque nos encanta. Y además incluye una nueva mecánica, la Z Extra. ¿Qué consiste? Pues que pagando su coste de mana y su coste de carta Z, pues la podéis invocar en juego. Esta carta es como un encantamiento y solo puedes tener una. Si invocas otra, tienes que destruir previamente la otra Z Extra que aquí está en juego. Vamos a abrir. A ver si hay alguna. Vamos a abrir unas cuantitas cartas para ver qué sale. La promo. Goku's Kamehameha. Sí, esta cajita que podéis comprobar. Sale desde la película Gohan Hero hasta la principal. Pasando por ahí por fusiones. Está chula esta. Es una SR. Y es una Z Extra. Bueno, mira. Primera Z Extra. Ahora ya se ha acabado el vídeo. Nada. Averemos unos cuantos sobres. Unos 6 sobrecitos más. Sí. Mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y uno pues sale ahí una secreta. Lo demás pues en shorts. Para no molestaros mucho con lo que hay en las cajas. A ver qué podemos ver. Que aparecen en esta. Mira. Otra Z Extra. 2 Z Extra. Un líder. Son Goten. Magenta. Este es Super Hero. Trunks. Mío. Un Width. Este es bueno. No ha salido nada bueno. O sea, nada bueno. A ver. No ha salido nada. Que valga money money. Pero por demás. Está bien. Salgan todas dos Z Extra al principio. No. Una. Bueno. De momento sale una Z Extra por cada sobre. A ver si es verdad. Vale. Baba Lavident. En catalán. Baba Lavidente. O Baba Fortuner. Brawling. Una rara con foil. ¿Cuántas cartas tiene esta colección? Que no lo hemos dicho. 274. 60 comunes. 60 poco comunes. Muy frecuentes. 29 raras. En subversiones solo. Y después 18 super raras. 14 especial. 3 secret. Y una Got. Una Got. Quiero una Got. Voy a comprarme más cajas. Venga. A ver si nos sale la Got. Voy a abrir toda la caja entonces. Hay una Got. La abro toda. Vamos a ver. Creo que sale algunas super raras. ¿Sabes? Porque no está saliendo nada de momento. Oh. Si no has visto la película. Se hace un pequeño spoiler. Aquí está. Bueno. Esto es de. De Heroes. No de Gohan Heroes. Sino de Dragon Ball Heroes. Heroes. Basado en el juego. Y estas cosas raras. Que si no habéis oído los mangas. Están muy chulos. Guay. Pensad que aún no en common. Con la transformación. Bueno. Bueno. De momento. No vemos una super rare. Pues creo que abriremos la caja. La mitad. Son 12 sobres. Hemos sacado 7. Venga. 8. 9. 10. 11. Y 12. Y 12. Ahora sí. Goku. Como líder. Esta está repetida. Una common foil. Venga. Este es sobre. Con el abuelito. Me va a traer muy buena suerte. Video. Por teléfono. Entonces soy una Z extra. Verdad. Bueno. Yerenba como líder. Si lo queréis. Ahí lo tenéis. Y. Nada. Bueno. Esta caja. Creo que es la peor que he abierto. En toda la historia del canal. Porque no hay ni una super rare. Esta es la extra. Repe. Común. Rara. Bueno. Una especial. No está nada mal. Una. Además está chula. Que es que te diga. Está muy chula. Ya estoy contento. Pero en esos soles tendrá que salir. Como mínimo. Otra más. Otro líder. Broly. Z extra. Pan. Versión GT. Ahí no. Esta es la versión. Super Hero. ¿No? A ver. Sí. Super Hero. Saga. Ya sabéis que aquí pone las sagas en que aparece. Una rare. De Prision Planet. Esto es. Heroes. Lo que decía. Si no habéis leído los mangas. Iban tres arcos. Este manga. No son. Canon. Pero están muy chulos. Si os gusta el fanservice. Ahí de peleas. Y de transformaciones. Cosas raras. Os lo recomiendo. Este ha salido antes. Otra Z. Que no me haga spoiler de lo que vaya a parecer. Janemba. Corrin. Buena rara. Y Cumber. Oye. Pues esta caja es muy mala. No me está apareciendo nada. Vale. Este es un Z Awakened. También a recordar. Que es para evolucionar a vuestros líderes. Pagando su coste. De la energía Z. Teneis un vídeo por el canal. Si no sabéis que aún funciona. Que chula. Esta es super rare también. Muy chula. Creo que ha abierto la caja. Me estoy animando. Me estoy animando. Bueno. Lo que me estoy animando. Es que no estoy sacando nada. Esto está muy chulo. Está en common. Qué chula. Me gusta. Este foil. De este héroe. De este líder. Aparte. Creo que es. A ver. Si me ha hecho diferencia. Vamos a ver si encontramos por aquí. Porque ya ha salido. Seguro. Además es foil. Es full art. Está muy chula. Está muy chula. Está muy chula. Va. Si sale super rare. Abro. Que es así que lo es. Y. Y. Super rare. Venga. Dos sobres más. Voy a ir jugando. Si sale super rare en estos sobres. Dos sobres más. Dos sobres más. Así que lo mínimo. Nos animamos un poquito. En esta pequeña apertura. Awakened. Que ya ha salido. Bueno. Está chulo este foil. Pero me parece que. Tres super rare. Se ha acabado la suerte. Normalmente salen. Cinco. Siete. Así. Como un Digimon. Aparecen. Diez o once. En estas cajas. Cuesta mucho conseguirlas. Esto es el Dragon Ball. Bueno. Se le da una secreta ya. La leche. ¿Sabes? Bueno. Una Z. Un common. Con su auto nativo. Y una rara. Pues hemos abierto. Un poquito más. De la mitad de la caja. Porque creo que darán. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez sobres. Hemos abierto. Catorce sobres. Y estas son las tres. Que han aparecido. O sea. Quedarán la mitad. Tres más. Solamente se aprobarán. Bueno. Ya hemos acabado de abrir. Todo lo que había en la caja. Y finalmente. Todo esto es lo que ha salido. Como podéis comprobar. Unas siete. Dos SPR. Que es esta de aquí. Y. Esta de aquí. Muy chulas. La SR de esa misma carta. La promocional que viene. O sea. En total son ocho. Son tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve cartas. En total. Contando la promocional. Bills. Esta de aquí. Esta de aquí. Y esta no es la misma que la otra. Pues sí. Muy bien también. Y la versión normal. Y la versión especial de la misma carta. Pues. Esto ha sido todo. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.